Hola y bienvenidos a un nuevo video, hoy te presentamos que Nicola Porchela se despide del programa hoy y Arab de la Torre regresa al matutino. Y si no estás suscrito al canal, te invitamos a que te suscribas, le des like al video y actives la campanita de notificaciones para seguir recibiendo más contenido. Luego de poco más de tres meses de fungir como conductor del programa hoy como suplente de Arab de la Torre, Nicola Porchela se despidió la mañana de este pasado viernes al matutino con un reto que hace cuatro años logró cumplir. En el 2020 cuando participaba en el reality de guerreros, Nicola acudió como invitado al matutino, donde le dieron una sandía para que la partiera por la mitad con las rodillas, reto que pudo lograr. Sin embargo la mañana de este viernes no logró cumplir el reto, desde antes de intentarlo Nicola señaló haya apretado un poco más, pero ahorita vino con un poco de sobrepeso. Pese a que lo intentó en varias ocasiones y con distintas técnicas, Nicola no pudo partir la fruta y negó que hace cuatro años tuviera truco la sandía. Pero ¿cómo se despidió Nicola del programa hoy? Hace unos días durante la visita de Arab de la Torre junto al Team Mar al matutino, Nicola señaló, Ven a saludar un poquito a Arab y a decirle que este es tu lugar, siempre fue tu lugar, que gracias porque no cualquiera dice sabes que Nicola, mientras yo esté, cumple uno de tus sueños, que era trabajar al costado de todos ustedes, trabajar con Andrea para mí ha sido un sueño, un placer. Pero ¿cuándo regresará Arab de la Torre al programa hoy? Fue durante un en vivo en su cuenta de Instagram, Cada de la Torre explicó que después de tres meses, será este próximo lunes 7 de octubre, cuando regrese a tomar su puesto como conductor del programa hoy. Estoy completamente de vacaciones, ahorita dos días y el lunes regreso a las estrellas bailar en hoy. No se lo pierdan, me integro a mi trabajo. Voy a hacer dos programas de comedia con Mayito, una obra de teatro con Mayito, sigo con los marihuanólogos, hay mucho trabajo, padre, mencionó el conductor del matutino. Pero ¿qué hará Nicola Porchela tras su salida del programa hoy? Según filtraciones, podría haber una posibilidad de que el peruano conserve su sitio en el programa hoy, pues de alguna manera quieren volver más famoso a Nicola. También se dice que Nicola Porchela será parte de un programa sabatino, en el que quieren que participe tantos integrantes del Team Mark como del Team Infierno, además de que estrenará su nuevo reality show soltero cotizado por Canal 5. ¿Y a ti, qué te parece todo esto? Deja tu respuesta en los comentarios. Y si te gustó el video y quieres seguir viendo más contenido en el canal, no olvides suscribirte, picarle a la campanita de notificaciones y dejar tu like. Y recuerda que si quieres recibir un saludo, solo tienes que dejar un comentario pidiendo el saludo, compartir este video y seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta el próximo video. Bye.